¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más y una semana más a este canal. Perdonad que no haya mucha luz, que esté más bien oscuro, es porque hoy está nublado aquí en Granada y bueno, así tenemos el tiempo. Hoy vengo a traeros un vídeo relacionado con un evento al que asistí el día 30 de junio. Hace tanto tiempo que todavía no he hecho este vídeo porque tenía otros atrasados para subir al canal que quería subirlo antes que este y bueno, ese es el motivo. Ya estoy aquí, os voy a explicar cómo sucedió este evento porque no pude grabar nada, absolutamente nada, ya que bueno, no tuvimos un sitio específico para los bloggers. Además, nosotros, en este caso yo, fui invitada por Lourdes de Perfumería Yasmira, que bueno, ya sabéis que hago cositas con ella de vez en cuando y tal. Y no hace mucho también me contactó para un evento que hicimos de un cambiame a una persona, que bueno, eso os lo contaré en otro vídeo. Ahora me voy a centrar en este, en la pasarela y ya os digo, me llamó, vamos, me contactó Perfumería Yasmira Lourdes y yo fui en representación de los bloggers, ¿vale? Fui como blogger a este evento y no tuvimos un lugar concreto, ¿vale? Entre comillas, para poder hacer nuestras fotos, nuestros vídeos, pero de todas formas yo como blogger estuve más bien en el cambiame, ¿vale? Yo fui contactada para asistir al cambiame. En este caso estuve ayudando también al cambio de tres personas vecinas del pueblo que se animaron a cambiarse en este evento que fue público en el parque Guaynabo, que es el parque principal, vamos a llamarlo así, del pueblo, de mi pueblo, Albolote, ¿vale? Esta pasarela fue organizada por la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Albolote, lo voy a repetir, pero bueno, es así, de mi pueblo. Y bueno, fue organizada más que nada para dar a conocer a las empresas y negocios del pueblo, para que la gente que vive aquí, pues no salga fuera del centro a comprar sus cosas, ¿vale? Digamos que este evento fue incentivando la compra de productos locales, ¿vale? Aquí en el pueblo, para que no se pierda el pequeño comercio. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque bueno, las grandes superficies ya tienen bastante como para... pues eso. Yo personalmente, pues claro, me uní a este evento por eso mismo, porque yo veo perfecto que los negocios pequeños también estén ahí y hay que animarlos y saber, pues eso, que hay que comprar en el pueblo, que ellos también deben crecer, etc. Pero bueno, a lo que vamos. Bueno, la pasarela empezó a las 8 de la tarde con una degustación de productos a cargo de la empresa Congelado Isabel, que es un negocio local aquí en el pueblo de Congelado, y es la que dio, pues, una degustación de todos los productos que esta empresa comercializa. Después hubo... ¿Cómo se dice esto? Después hubo juegos infantiles, ¿vale? Y diversión a cargo de la empresa Earth West, ¿vale? Que es la empresa que lleva el tema también de recogida de ropa y tal aquí en el pueblo. Y ya, pues, a las 10 menos cuarto, cosa así, ¿vale? Empezó lo que era la pasarela en sí. Fue la inauguración, se inauguró, presentaron a las tres candidatas al Cámbiame, y se inició la pasarela. Que desfilaron todos los negocios que trabajan en Albolote, en cuanto a ropa se refiere, en cuanto a textil, ¿vale? Pues, por ejemplo, Emilia Huete, Caperucita Roja Modas, también hubo ropa de deporte, ropa de baño, en fin, hubo de todo. Y se pronunciaron todos los negocios y empresas de aquí, del pueblo de Albolote. Ya, bueno, para finalizar, pero ya cuando finalizaron todas las... más de 50 empresas que había apuntadas para salir en la pasarela, pues, se realizó el final, digamos, del Cámbiame. Yo, lo que hice fue, justo cuando presentaron a las personas que se iban a cambiar, me fui a la peluquería, a la estética, donde íbamos a cambiar a estas tres mujeres, porque fueron tres mujeres, y allí estuve ayudándolas, estuvimos haciendo fotitos, estuvimos, en fin, corriendo, de corre que te pillo, porque la verdad es que tuvimos poquísimo tiempo, tuvimos muy, muy poco tiempo. Creo que fue una hora y media en cambiar a tres personas, tanto de tinte, de maquillaje, de ropa, etc. En las fotos vais a ver todo el proceso, o al menos lo que pude captar de este momento. En la próxima espero ser un poquito más rápida y poder capturar momentos en cuanto a clips de vídeo y estas cositas, para así poderos enseñar más en profundidad lo que se haga. Ya que estuvo genial, tuvo mucho auge y la verdad es que tuvo una acogida tremenda y a mí, bueno, personalmente, como blogger, yo encantada de seguir participando en estos actos para mi pueblo, para potenciar la comercialización global de este pueblo. Así que, bueno, no tengo que decir nada más, creo que no se me pasa nada más. Os voy a dejar unas cuantas imágenes de lo que fue la pasarela. No vais a poder ver todos los negocios y todos los desfiles que hubo en la pasarela, pero sí vais a poder ver lo que yo personalmente hice. Y, bueno, hice con ayuda de profesionales. Yo, ya os digo, espero que os guste este vídeo, que, bueno, ha sido así un poco explicado rápidamente, pero, bueno, el próximo espero que sea mucho mejor que este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El sábado de puente, que espero que el puente lo llevéis genial, aquellos que lo habéis disfrutado, y esto lo veréis el martes, así que, bueno, felicidades ya pasadas a todas las pilares y pilaricas, y nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!